El concejal popular Pepe Galvín asegura que su partido dejó el plan urban finalizado el 85% y pagado, contemplándose 34 actuaciones de las cuales 29 están concluidas, dos acometiéndose y tres obras pendientes de licitación. Las dos que actualmente se están ejecutando corresponden a las obras de la Cuesta del Palenque y la rehabilitación de las naves de la Andana. Y los trabajos pendientes de licitar son concretamente Parque de la Ollanca, el Centro de Servicios Integrados para la Infancia y la construcción de locales en el campo de la juventud. Y hay tres obras pendientes que son las tres obras que tienen mayor presupuesto. Y nosotros tememos que por la dejadez del Partido Socialista que hoy gobierna en Jerez no se hagan, porque todo lo que no esté terminado y facturado y pagado a 31 de diciembre de 2015 la Unión Europea, a través del Ministerio de Hacienda, no paga. Con lo cual estamos hablando de que se van a perder más de tres millones de euros de esos diez que teníamos que ejecutar. Galvín critica que tampoco se han constituido los órganos de participación del plan, el Consejo Directivo y el Comité de Seguimiento. Recordando, por otra parte, que pese a que el Partido Popular se encontró el plan urban con facturas sin abonar, han sabido cómo sacar adelante la mayor parte de las obras incluidas en él. Se tenía que haber constituido, ya los partidos políticos han designado a las personas que tienen que estar en el Consejo, en el Comité de Seguimiento, y han hecho caso omiso de esto. Lo cual quiere decir que no hay claridad, que no quieren que los demás sepamos cómo va el Uruguay. Gracias. Gracias.